Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Es una verdadera lástima que exista esta suerte de cepos para poder participar en una gesta electoral. O justa también, porque se está convirtiendo en gesta. Y me hubiese gustado que participaran la mayoría de los socios, más allá del resultado. Que tiene una persona algún tipo de inclinación política, eso no es ninguna novedad y los periodistas tampoco tenemos, somos como Pinocho. Y se ha decidido en reunión del Consejo de Administración de que quienes puedan participar en esta justa electoral, en esta asamblea, en la cooperativa, van a ser los socios que tienen pagados sus boletas en el mes de mayo, las que vencieron en el mes de abril. O sea, tiene que tener la boleta de abrir pago. No obstante se han habilitado más, se ha extendido el horario de extensión al público para pagar las boletas, también se van a seguir habilitando mesas para retirar las credenciales. Y en medio de tanta sospecha, una grave denuncia de parte de la diputada Carrizo en torno a la administración de la cooperativa. Otra denuncia más. Podría haberse evitado todo este tipo de cuestiones, porque se habla incluso de una doble facturación. Aquellas que salen con la leyenda cancelado, pero no están pagas. Que para votar van a figurar como si estuviesen pagas, pero no están pagas. Y esto constituye una grave irregularidad. Es por eso incluso que se ha pedido el arqueo de caja, para saber cuánto ingresó, si realmente esas boletas están pagas. Por eso digo una grave de las otras graves denuncias que se presentaron. Hay que ir a votar, y bueno, los que tienen al día su boleta podrán votar. Algunos incluso han ido a fiscalía para poder preguntarle al fiscal qué pueden hacer ante tamaño cercenamiento de su libertad, de su libre ejercicio. Entonces, por eso hay una suerte de desconfianza hacia la lista número dos, y ergo al actual Consejo de Administración. Digo, ojalá reine la calma, ojalá no nos encontremos con ninguna novedad que entorpezque el acto electoral y a votar. Porque esta institución es de todos, y el resultado hay que saberlo respetar. Por eso, ojalá no haya en el día de la elección cosas oscuras, cosas a resolver. No sabemos qué cantidad de gente va a ir a votar. Pero bueno, las cosas están dadas de esa manera. Realmente es torpe, grosero, y demasiado evidente la actitud del cable visión de Canal 2, que pertenece al CEO Fachín. Y que el otro porcentaje pertenece a gente que es de otra localidad. Y esta mañana Ortega denunció, ya de las tantas denuncias, ¿no?, respecto al ocultamiento, al cercenamiento de la libertad de expresión que ese canal ejerce sobre la gente. A los televidentes del canal le dicen, no, en este canal les invitamos a todos. Y yo no entiendo a Juli Juárez, porque Juli Juárez es un empleado, que no tiene la talla de periodista. Porque él, según nos comenta el señor Ortega, fue invitado. Va para que le hagan la nota y justamente no puede hacerle la nota. Ahora, yo también debemos reconocer que Juli Juárez es bueno para el tema de los rallies. Él le gustan los rallies, el tema de esas cuestiones con los autos. Y debería dedicarse a eso. Pero bueno, le obligan a que hagan este otro tipo de cosas. O sea, para el tema de rallies, automovilismo, Juli Juárez sabe bastante. Él lee las revistas, Corsa, todo ese tipo de cosas. Pero esto no es un juego, esto lo de la cooperativa. Le están cercenando su derecho. Es más, hacen notas que no las sacan. Eso nos han comentado la gente de la lista número 3. Entonces, ¿a qué juegan? El canal sabe, la gente del canal sabe, que le conviene la lista número 2, claro, porque el dueño del canal es Fachín. Y que si sabe que entra otra gente, ellos van a tener que pagar algunas cosas que hoy no pagan. Y que deberían pagar. Porque sepa usted que el cable es una mina de oro. Así incluso lo han denominado sus dueños. Porque es mucha la plata que les entra en carácter de abonados. Mucha, mucha plata. Usted no tiene idea. Y eso les permite, por eso justamente, amortizar la inversión que hagan en menos de dos años. Por eso hay cooperativas como la de Jesús María, que están poniendo, la de Río Tercero, están poniendo fibra óptica, están poniendo servicio de internet y también servicio de cable. Por eso es esta jugada, ¿no? O sea, se hacen los víctimas, dicen, no, los critican. Yo las cosas las hablo de frente. No tengo drama en hacer una nota con Fachín, con los genovesos que nunca quieren aparecer. Tengo drama, o con el mismo Rulli Juárez. Entonces, estamos hablando de un derecho constitucional, el de la libre expresión. Y está reconocido por la Constitución. Y no les dan la posibilidad de poder expresarse en ese canal. Y hacen con toda la información, hacen así. Con todo. Lo que está mal, ellos no lo sacan en el canal. Entonces, que hagan programas de tipo revista, divertido, bueno, otra cosa. Pero con el periodismo no se juega. Simplemente eso. Pero...